Y Ilustrativa, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company Una infidelidad es muy dolorosa, ya que es una de las pruebas más grandes de que una relación no tiene futuro y eso puede provocarte mucha tristeza cuando amas a tu pareja. 5. Desgraciadamente, hay personas que no tienen el valor suficiente para terminar con una relación y por una u otra razón, continúan con su pareja a pesar de que tengan otra, u otras mujeres, esa situación parece perfecta hasta el momento en que su novia descubre la infidelidad. 6. Las mujeres pueden reaccionar de distintas maneras. 7. Hay quienes reclaman cuando lo sorprenden en pleno acto mientras que otras solo dejan de tener contacto para nunca más saber de él y 7. Ilustrativa, un splash en Estados Unidos, por ejemplo, una joven que descubrió la infidelidad de su novio, tomó uno de sus tacones y rayó su carro por todas las partes que pudo. 8. Otro caso en Brasil fue que la mujer tomó de golpes a su pareja y lo escupió en la cara cuando descubrió que le era infiel con su mejor amiga. 9. Pero el caso del que te hablamos hoy, sucedió en China, específicamente en la ciudad de Hangzhou. 10. Todo comenzó cuando una mujer descubrió que su amante la engañaba con otra mujer al sorprenderlos juntos en la calle tomados de la mano. 11. La esposa del infiel en cuestión no se quedó con los brazos cruzados y decidió hacer algo que sorprendió a todos los que se encontraban alrededor. 11. La mujer engañada tomó del cabello a la amante de su marido y la arrastró varias cuadras en plena calle. 12. Las personas que se encontraban alrededor comenzaron a grabar el acto el cual se ha viralizado en las redes sociales por la manera en como lo hizo, lo peor de todo, es que el hombre defendía a la amante y eso ocasionó que la mujer se enfureciera aún más. 13. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? 14. Aquí el impactante video, infidelidad arrastra amante de su esposo mujer china escándalo calle video viral. 15. ¿Qué hubieras hecho en su lugar?